Evil Woman para todos ustedes, esperamos que os gusten y id al simple. Por tu lado, si me está volando a ti, y me seguiré por él. I was feeling sick, felt like dying Feel like you drug me, feel like crucifix Now you're dancing to me, the one in your eyes Send me crying, crying all the time Evo, woman Evo, girl Evo, you made me survive Evo, woman Evo, woman Evo, woman Evo, girl Evo, woman Evo, woman Evo, woman ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!